Quiero decirles primero gracias a todos ustedes por el esfuerzo, por el compromiso que le ponen todos los días para jerarquizar nuestro sistema de salud en la provincia de Santa Fe. Nosotros estamos haciendo grandes inversiones y se puede ver eso todos los días con compra, en este caso, de ambulancias. Le preguntaba a Silvia cuándo fue una compra de ambulancias tan importante y me decía que no había registro en la provincia de Santa Fe. Cuando hablamos de la compra de patrulleros, tampoco hay registro en la provincia de Santa Fe. Cuando hablamos de la compra de motos para la policía, tampoco hay registro en la provincia de Santa Fe. Ni hay registro en la República Argentina de cómo estamos ejecutando y encarando obra pública en nuestra provincia. No hay registro. Y todos miran qué es lo que está pasando en la provincia de Santa Fe. Y simplemente estamos cumpliendo con nuestra palabra. Tener un gobierno austero y eficiente que nos permita que los recursos del Estado lleguen a donde tengan que llegar. Y nosotros acá no aumentamos impuestos por encima de la inflación. Lo único que hicimos fue administrar de manera correcta. Y un gobierno que hace 8 meses atrás tenía déficit fiscal y una inmensa deuda flotante en los primeros 6 meses con inversiones únicas en la provincia de Santa Fe, tuvo un pequeñísimo superávit. Nosotros venimos de pueblos chicos, la mayoría de nosotros. Yo soy de Hugues. Yo sé lo que vale una ambulancia en mi pueblo. Tenerla o no tenerla. Silvia es de Lortondo, Gisela es de Galvez, Fabián es de La Mora. Imagínense si nosotros comprendemos, Pablo de Coronda, Cacu es de Empalme Villa Constitución, Jorge es de Arequito. Imagínense si nosotros comprendemos la importancia de la eficiencia del sistema de traslado para que el sistema de salud pública pueda mostrar su mayor capacidad de eficiencia. Hay una acción simbólica a favor de la reivindicación de todos ustedes, de nuestro equipo de trabajo, de lo que podemos ser, de lo que somos en la salud pública santafesina, es mucho, mucho mejor lo que puede pasar. Recuerdo al inicio de la gestión con Jorge, que me acompaña a verlos, a ustedes, y yo les dije que quería volver a mirarlos a los ojos, que estábamos decididos con este equipo de gobierno que iban a ser visibles, que durante muchísimo tiempo habían sido olvidados, que habían sido relegados y que la provincia siempre los estaba necesitando. Esto es mucho más que la compra de 150 vehículos, es la capacitación, es el esfuerzo, es el compromiso, es cómo llegamos a cada gobierno local, cómo unimos los puntos de la provincia. No es sólo trasladar pacientes, es mucho más importante. Aplausos.